¿Cómo es que se ha conducido este enfrentamiento entre vecinos acerca de la obra? Lo que tenemos nosotros es una oposición, una escasa oposición, de vecinos que han formado un comité de defensa según los panfletos colocados. Ahora, como le he mostrado, tenemos nosotros los documentos en que, con amplia mayoría, es una decisión de los vecinos de esta residencial, pero lo importante es señalar que nosotros, como le he mostrado en los registros públicos, gracias al artículo 8, contamos con registro de propiedad en un porcentaje, el conjunto ABC, esto significa las torres y los bloques que nos circundan, que tenemos un porcentaje de propiedad en el agua, por lo tanto somos los que decidimos sobre la propiedad. ¿Cuántos de los vecinos de estos bloques están de acuerdo y cuántos se encuentran con la construcción del agua? Nosotros hemos dado el porcentaje del 95% en general, porque en lo que se refiere a mi edificio, al 4C, le he mostrado que dos personas han firmado en contra. Si usted saca 48 departamentos y disminuye dos, ese sería el porcentaje real en mi caso. ¿Y de los bloques, fuera de los edificios que son C, de los bloques, ¿están de acuerdo cuántos vecinos? Las encuestas que hemos hecho con ellos, porque ellos no están organizados en presidencia, porque indudablemente la cantidad de personas son menos que las torres, que sí estamos organizados en juntas. En ellos se ha hecho en cuenta si nosotros tenemos un 85 al 90% en lo que se refiere a los bloques. Dicen que las personas que se oponen a la construcción de la obra, dicen que estas encuestas estuvieron amañadas y que no presentan la información real. ¿Qué le respondería usted? Como le he mostrado, hemos bajado nosotros de lo que está colgado siete meses en la página web de la municipalidad. No solamente el proyecto, sino las imágenes, que sí se ha acompañado a las encuestas. Y están llenadas a libertad y con números de libreta, con firma y número de departamentos. Decir eso sería hablar más de la capacidad intelectual de cada persona que vivimos aquí. ¿Y qué es lo que se quiere hacer? Evitar los problemas de filtración del agua, el abandono, lo frío que tiene, la repercusión del sonido, que es con una amplitud muy amplia y lo que les incomoda. Estas encuestas, ¿dónde las presentó? ¿Cómo si es que los vecinos pudieran poner que estaban a favor o en contra? Hemos hecho en los departamentos, o sea, con dos mecánicas, asambleas y en otros casos las encuestas y asambleas. Ahora hay otra cosa. Este es el único proyecto que tiene siete meses colocado en la web. Es el único proyecto. Esta reducida, esta escasa oposición, aparece después. O sea, yo creo que la lógica es lo que se está imponiendo aquí, ¿no?